Listo, ahora si, me voy a matar, me voy a echar al agua Allá voy No, Miguel 3, 2 No Si se lo he hecho en forma de clavado Se lo he hecho en forma de clavado Espera, voy, voy pa' allá, voy pa' allá Ni lo intentes Oye, no, 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 por favor, no Oh no, no, que pendejo Mierda, ya voy a tomar un coche Oh, si puedes A ver, ya sé, espera ¿No te puedo tirar con un golpe? Oh ¿Qué? Me quiere Ay, si me eché, güey Qué pedo ¿Dónde estás? ¿Por qué se echó? Qué cagado, güey Por aquí ¿Ve? Por aquí Sí, voy a poner el carro para poder subir Ah, no, sí No manches Allá voy Yo voy en modo sigilo Yo también Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos subiendo un poquito Sí Estamos libres Vamos a suicidarnos Sí Otra vez, otra vez Dilo, dilo, dilo Vamos a suicidarnos Sí Corre, Corishu, más rápido No 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 manches, güey Acá Acá abajo Ay, 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 ya te vi Ya te vi Ya, ya te vi ¿Ya me echó? Espera, pero Pongo algo triste ¿Cómo que pongo algo triste? Di algo bien triste Los negritos Están a 10 pesos No No llego No llego No llego Aquí, vente Aquí es donde debes de saltar Aquí, mira No, ¿qué pedo? Güey Qué, ahí Qué pedo Ahí era, güey Güey, ahí era Qué chingades Así yo lo había hecho la última vez Tú dices Vas, pues ya Para que nos durmamos ya Vamos Espera, espera, espera Ya me empujaste No sé ni dónde estás, güey Chale, ni siquiera te vi morir No era lo que quería Pero estoy sentiendo derecho Gracias Chau ¡Gracias!